¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. ¿Os acordáis de los bribones? Claro que os acordáis porque han estado dominando estándar el año entero, ¿no? Pero no estoy jugando la versión de estándar. Esta es la versión de estándar 2022 y es bastante decente. No voy a decir que sea tier 1 de estándar 2022, pero gana bastantes partidas y las gana bastante bien. Estuve jugando el otro día en Ranked durante un directo, durante un par de horas, y al principio perdía más de las que ganaba. Pero llegó un punto en el que dominé el mazo, eso es difícil de jugar. Cuando lo empecé a dominar, empezamos a ganar todas. Y al final ganamos muchas más de las que perdimos. Realmente un mazo que funciona bastante bien, como siempre, debajo del vídeo, en la descripción, os dejo el listado de este mazo para que lo podáis exportar a MagicBlogTK. Y ahora hacemos un pequeño detect, os comento las cartas que lleva y el porqué. Y vuelvo a insistir, es un mazo que es legal en estándar 2022, por tanto será legal en estándar normal del año que viene, cuando rote estándar el 16 de septiembre, momento en el que salga Innistrad Midnight Hunt. Este mazo seguirá siendo legal íntegramente. Así que si en Innistrad salen cartas de Bribones que pueden mejorarlo todavía un poco más, el mazo va a seguir siendo bueno y va a seguir siendo totalmente legal. Así que no es un mazo que podamos darlo por muerto todavía. Bribones ha sido el mejor mazo de este último año, seguramente el mazo más consistente, más regular, que siempre ha estado ahí, siempre ha ganado. A lo mejor ha habido mazos que han sido mejores en ciertos momentos, Sultai Ultimatum, Gruul... Pero en general siempre ha estado Bribones ahí muy muy arriba, e incluso ganando torneos muy importantes siempre. Y va a seguir estando, así que es muy relevante tener esto en cuenta. Vale, como he hablado ya del Zared San, y es un mazo Dimir azul y negro, venga, vamos a comenzar con Zared San. El farsante es un bicho que... una buena criatura, ¿vale? La puedes... de hecho yo muchas veces lo que ocurre es que la juego sin más pagando 5 al final del turno del rival, porque tiene destello, que a la gente se le olvida. Ahora bien, puedes jugarla durante la fase de ataque por solamente 4 de mana, pero lo importante no es que sea un 4-4 destello o que la puedas poner pagando 4 subiéndote un bribón a la mano. Lo importante es su habilidad cuando hace daño de combate a un jugador. Cuando hace daño de combate a un jugador puedes elegir un permanente de su cementerio y ponerlo en juego bajo tu control, lo cual es una auténtica locura. Porque puedes coger una tierra de su cementerio, o un 8-8 que tenga en su cementerio, o un Plainswalker, lo que tenga en su cementerio. Y la gracia del mazo de bribones es que sabes que el rival va a tener montones de cartas en su cementerio, porque la estrategia del mazo es tirarle cartas al cementerio al rival. De hecho, incluso puedes llegar a ganar la partida. Ya sabéis que si un rival se queda sin mazo y va a robar cartas y no hay cartas en su mazo, pierde la partida automáticamente y este mazo gana de esa manera incluso. Por cierto, para completar el mazo, las tierras son azules, negras, normales y corrientes, no tienen mucho misterio, son las que hay. Llevamos también un par de copias de Colmena del Ojo Tirano, que es simplemente una tierra que se convierte en una criatura con amenaza y por tanto es difícil ya de bloquear, pero nada más. Exilia cartas del cementerio, lo cual no te interesa, la verdad. Es obligatorio cuando ataca, pero bueno, qué le vamos a hacer, no es una gran pega. Vamos a lo que es el cuerpo del mazo, ¿de acuerdo? En el coste 1, asaltamiento estritón, por un 1-1-1 vuela. ¿Dónde quedaron las criaturas de antaño? Que antes, antiguamente teníamos criaturas que por 1-1 azul eran 1-1-1 vuela y nos parecían buenísimas. Bueno, buenísimas no, pero eran buenas, ¿no? Pues ahora tienen dos o tres habilidades. Esta de aquí por 1 es un 1-1 azul, por 1 azul vuela y que cuando daña al rival le muele una carta, es decir, dequea una carta del top de su mazo al cementerio. Y que además lo puedes sacrificar para robar una carta si el rival tiene al menos 8 cartas en el cementerio. Así que bueno, pues además es Bribón, lo importante es que es Bribón. Ojo que también es tritón, ¿eh? Y los tritones van a dar mucha guerra próximamente en histórico al menos. Cangrejo de las Aro Ruinas, otra carta que dequea, muele muchísimas cartas al rival. Cada tierra que juegues, cada tierra que entra en juego bajo tu control, dequeas tres cartas al rival. Y es muchísimo. No es Bribón, pero se ganan partidas gracias al Cangrejo, sobre todo contra controles especialmente. Bueno, está forzado a matártelo porque si no le va a dequear el mazo entero. Como las partidas se alargan y el rival también roba muchas cartas, le acaba ganando la partida. Y además que ayuda muchísimo a Zared Sam, ¿vale? Contra mazos agro, pues se bloquea bien. También bloquea cualquier criatura que pegue de uno o de dos, la bloquea y no se muere. Y luego con Zared Sam reanimas criaturas que le has tirado al cementerio previamente. O sea, realmente el Cangrejo no es, dices, ah, pero un 0-3 no es Bribón, ¿qué pinta aquí? Pues al final funciona, funciona. Luego tenemos tres copias de ser del jefe de sangre, que seguramente es el mejor removal del formato, el mejor anticriaturas, lo sigue siendo. Mata criaturas y planeswalkers de coste bajo por un solo mana negro y de coste alto pagando cuatro. O sea, siempre es bueno, siempre es bueno, ¿no? Me gusta mucho, yo creo que es el mejor removal del formato. Llevamos cuatro copias de anticognición, anticriaturas, bueno, mejor dicho, es un contrahechizo de criaturas, que a falta de mejores contrahechizos es lo que hay, ¿vale? Seguramente con Innistrad salgan contrahechizos mejores que este y este se caiga del mazo. Luego tenemos Criddle de Puerta de Baldur, que por cierto da imbloqueable pagando dos y es muy bueno, ¿vale? O sea, por dos es un 1-3, entra en el segundo turno, no pide de comer, ¿sabes? Es barato de jugar, es legendario, eso sí, cuidado, no puedes tener dos copias en mesa. Y cuando hace daño de combate a un jugador, le hace un drenar vida de uno, le dequea una carta y además adivinas uno. Es decir, miras la primera carta del top y la puedes dejar arriba o abajo. Realmente es muy bueno este Criddle porque es que además, como digo, da imbloqueable pagando dos. Simplemente con que esté Criddle en mesa y una criatura de ataque ya puedes pagar dos para darle imbloqueable, ¿no? Luego, Ladrón Sagazlanador, esta carta ya archiconocida, ¿no? La llevamos viendo un año en estándar, es seguramente el mejor bribón de todos. ¿Por qué? Porque tiene destello, ¿vale? Eso está genial para un mazo que juega contrahechizos, lo puedes jugar a final del turno del rival. Es un 1-3 bola por solamente dos de mana. O sea, las estadísticas yo creo que son bastante dignas, bastante decentes, pero es que además da más 1-0 a tus otros bribones si el rival tiene ocho cartas en el cementerio, lo cual va a ocurrir muy rápidamente, en el tercer o cuarto turno las va a tener. Y además, siempre que ataques con bribones, con uno o con más bribones, le dequeas dos cartas al rival, le mueles dos cartas al rival, lo cual, como decíamos, puede ayudar a ganar la partida dequeando el mazo del rival, moliándolo, vamos, o te puede ayudar a que el Zaretsan pesque algo muy gordo de su cementerio. En el coste 3 tenemos otro contrahechizo, el Sevea Avenir, que muchas veces vas a poder jugar por dos porque lo has profetizado previamente. Este sí que es un hard counter, un contrahechizo, de verdad, contrahechizo, punto, sin pegas. El anticognición es muy limitado, ¿vale? Es solo para criaturas y además el rival puede pagar dos más. Es cierto que si tiene ocho cartas en el cementerio vas a adivinar dos, pero, eh, aún así no compensa, ¿no? Endrel Alma es el otro gran remover del formato. De hecho, en este estándar 2022 tan reducidito, Endrel Alma es un poquito mejor incluso que Zed el Jefe de Sangre. ¿Por qué? Porque puede matar dragón del puente dorado sin hacerle objetivo, es decir, sin que ponga ficha de tesoro, por ejemplo. Y además es un instantáneo, así que lo puedes jugar en cualquier momento, lo cual ayuda muchísimo. Endrel Alma, que a lo mejor en un estándar normal no es tan bueno, porque a veces no hay un objetivo bueno, no hay... no puedes matar lo que tú quieres, porque al fin y al cabo el oponente es el que sacrifica un Actual Prince Walker de mayor coste, que puede ser... a lo mejor no es la que tú quieres matar, pero en el estándar 2022 casi siempre sí funciona bien, ¿no? Y luego el sacador alco nocturno, que es un bribón brutísimo, este sacador gana partidas él solo. O sea, es decir, de hecho hay una partida que vais a ver ahora en las partidas a continuación que la gana él solo, y además lo digo, digo, si nos mata este saqueador lo vamos a pasar mal, pero si no lo mata, gana él solo la partida. Efectivamente, lo vais a ver después en una partida que está muy chula, ¿no? Es una criatura que es muy fácil de potenciar en este mazo, porque le dequeas al rival, le tiras cartas al cementerio, así que esto va a pegar de 4 o de 5 fácilmente. Vuela, vínculo vital, o sea, contra mazos agro ganas la carrera siempre, porque ganas un montón de vidas a la vez que pegas mucho, y además toque mortal, o sea, mata cualquier criatura que toque, ¿no? Y eso es muy, muy útil, ¿no? Muy, muy potente esta criatura, sinceramente. Y por último, de coste 4 tenemos dos cartas, Contemplar el multiverso, que, bueno, es un buen robacartas, te da ventaja de cartas por 2 más 2, y luego temor incapacitante, que es un buen remueval, porque dices, bribón, no te matas tus bribones, pero sí se mueren las criaturas del rival, al menos las pequeñas. No es el mejor remueval del mundo, pero en algunas situaciones es la bomba, ¿no? Contra mazos, por ejemplo, mono blanca agresiva, contra mono verde agresiva, ese tipo de mazos, ¡buah! Con eso los arrasas con este tipo de cartas, ¿no? Y ahí es donde ganas la partida. Contra bribones, no. Contra bribones, bueno, salvo que, yo que sé, tengas dos de estos y el rival no, y dices, humano, y ahí le matas todo lo suyo y no matas los tuyos, ¿no? Por ejemplo, pero hay que tener un poquito más de suerte. Este también es humano, ¿no? O sea, que teniendo en cuenta que son humanos también estas dos criaturas, y eso podría colar para el tema. Bueno, el mazo de bribones, rogue en inglés, rogue en inglés, yo digo bribones, pero de broma, ¿vale? Que hay gente que en los comentarios luego lo pone, ¿no se dice bribones? Eso te lo has inventado. Claro que me lo he inventado, es broma, es un chiste. Bueno, da igual. Bribones, para los amigos, es un mazo excelente que sigue siendo totalmente viable en este nuevo estándar. Así que, bueno, nada más. Os dejo con las partidas que son una pasada. ¿Qué hacemos con esta mano? Me la voy a quedar, me la voy a quedar. Tenemos un primer turno, y si robamos tierra enderezada, también tendremos segundo turno. Y si no robamos tierra enderezada, pues nos aguantaremos tranquilamente. ¡Oh! Tierra enderezada, si es que soy tan bueno. A veces me maravillo yo solo de lo bueno que soy. Creo que voy a dejar... ¿Eh? ¿Qué es esto? Vale, es una Celestia Spells. Creo que voy a jugar el ladrón sagaz al final del turno. O contrarrestamos su criatura. Ojo, tampoco es tontería esto, ¿eh? Vamos a contrarrestarla. Sí, 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 sí. Ey, Carlos Campo, gracias por ese follow. ¡Oh! Bienvenido. La razón de contrarrestar su criatura es que este mazo, la verde-blanca de Spells, lleva muy pocas criaturas. Así que anular una de ellas, pues no es tontería en absoluto. Creo que voy a profetizar esto para asegurarme el robo de cartas el siguiente turno. El robo de tierras, quiero decir. Creo que es mejor que jugar el ladrón sagaz al final del turno. Vale. Espíritu del clarín. ¡Uh! Otra tierra. Otra tierra, pero entra... No, perdón, la he confundido con una colmena del ojo tirano. Pues nada, vamos a jugarla fácilmente. La verdad es que nos va a fastidiar bastante el espíritu del clarín. Podríamos robar a ver si encontramos un anticriaturas. Vamos a robar a ver si encontramos un anticriaturas. Justo, lo hemos encontrado. Y un contrahechizo. Creo que el contrahechizo es menos valioso que el anticriaturas ahora. Ahora, vamos a aprovechar, como os decía. Es un bloqueador muy molesto para nosotros. Porque pone... Bueno, él no. Los tokens 1-1 que pone. Y como os digo, la Celestia Spells, la verde-blanca de hechizos, tiene un pequeño hándicap. Y es que tiene muy pocas criaturas. Si le matas un par de ellas, lo mismo, no tiene más en mano. A lo mejor tiene 6 hechizos y no tiene criaturas. Bueno, buenas noches, Víctor. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas noches, Silver Cage. También Guillem Pelmón. Buenas noches. No, Zendikar no rota. Zendikar se queda. Por tanto, se quedan... La mayoría de las cartas de Bribones se quedan. Bueno, la mayoría no, pero muchas de ellas sí. Vale, este bicho no vuela, así que nos preocupa menos. Y ya se lo intentaremos matar más adelante. A ver si robamos alguna otra anticriaturas o algo. De hecho, hemos robado una anticriaturas y sabemos cómo usarlo. Juego Ladrón Sagazplenador en mi fase principal para atacar con el asaltamiento Striton y seguir dekeando. Voy a esperarme. Voy a esperarme a que juegue algún hechizo y en respuesta hacemos Ender el alma. ¿Cuántas cartas le quedan? Le quedan 35 todavía. O sea, le quedan bastantes. Dekeando va a ser difícil. Eh, Irving, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿No me respondiste al WhatsApp, no? ¿Qué te envié? Me acabo de acordar ahora que te he leído. Espérate, te lo envié, ¿verdad? El WhatsApp. ¿O por dónde te escribí? Si no fue por WhatsApp. ¿Te escribí por Discord? Ah, ¿te escribí? Ah, no, sí, sí me respondiste. O no. ¿Cómo hablamos? Ya no me acuerdo. Bueno, luego lo miro, luego lo miro. Eh, Kizowski, buenas noches. Dogboy West también. Ahora es el draft gratis de Amonkett. Ya lo hice ayer. Debes entrar al apartado del draft y tal. Sí, lo hicimos ayer, el draft en directo. Estuvo súper guay. Si no lo has visto, te recomiendo que lo veas en diferido. Fue por WhatsApp. Vale, Irving. Es que no me sale la conversación. No me sale ese cachito de conversación. Mira, veis, es lo que os decía. Hacemos el Ender el Alma en respuesta a un hechizo. Que yo sabía que iba a jugar algo de ese estilo. Algo que dopa, algo que hace luchar. Ya sabéis, ese tipo de cosas. Y al final, al final el rival decide rendirse. ¡Ay, otro Mulligan! Es cierto, la partida anterior también hicimos... Por cierto, no hemos salido ni una sola partida todavía. Y creo que hemos hecho Mulligan en todas las partidas. Y no hemos salido ninguna. Se nos acumula... La mala suerte. Mulligan a 5, a ver. Vale, esta nos la podemos quedar. Vamos a quitarnos esto. Y vamos a quitarnos el robacartas. Llamadme loco, pero voy a quitarme el robacartas. Intentando ganar con esto y con esto. Si el rival no tiene una respuesta a estos dos bichos. Si es una mono verde, podría no poder responder a estos dos bichos. Y perder por culpa de ellos. Así que vamos a... Gracias, gracias Javi por estar ahí atento. Buenas noches Perikush, bienvenido. Y encima el juguete era negra el primer turno. O sea, ni siquiera puedo hacerlo ahora. ¡Ay, Dios! Buenas noches Markloriak, bienvenido. Aquí podría haberme lo pensado. Haber pensado que podría topdeckearme un cangrejo. Habría sido más inteligente por mis partes. Haber pensado que podría robar un cangrejo y haber jugado primero a tierra azul. Habría sido más inteligente. No habría motivo de jugar esto de primer turno. Pues nada, lo que os digo. Aquí ya nos la jugamos totalmente. Si no tiene removal para el saqueador o para el ladrón sagaz, pueden ganar la partida ellos dos solos. Así que vamos a tocar madera. Recemos. Lleva, por cierto, lleva bosques nevados, refugio anónimo y también lleva la hidra. Lo lleva todo. Es un bicho muy gordo. Pero bueno, tenemos anticriaturas y tenemos mucho vínculo vital. Esto ya pega nueve, ¿eh? Del vínculo vital ya no parece tanto. Y aprende ciencias de la naturaleza. El Zared San yo creo que el siguiente turno. Bueno, que podemos quitarle un bloqueador. Hacemos el Zared San subiéndonos el ladrón sagaz. Quizás sea lo más inteligente, sí. Vamos a hacer el Zared San, sí. Atacamos. Vale, otro elefante. Nos va a venir genial. Él no bloquea. Y jugamos el Zared San. Subiéndonos el ladrón sagaz. Y recuperemos un elefantito nosotros también. Lo que pasa es que tengo banquillo. Uy, creo que no tengo el banquillo preparado. No sé si tenemos banquillo en este mazo. No, no teníamos banquillo. ¿Por qué el suyo es 5, 4 y el nuestro es 6, 5? Ah, porque son cartas distintas. Vale, este es el... Ah, vale, lo estaba confundiendo. Estaba confundiendo el mamut con el profesor enredado. Es que visualmente me parecen muy similares, si os fijáis. Nos parecen muy similares. Habrá que bloquear ahí, que está creciendo todo el rato, ¿no? Vale, creo que ganamos la partida. Creo que saqueador más Zared San ya ganan la partida ellos dos solos. Efectivamente, toma. Toma, hemos ganado una partida. Hemos ganado una partida. Toma ya. Yo he pensado aquí, vamos a perder todas. Y es lo bueno de ser tan malo. Que cada victoria es un triunfo. La mano no es muy buena. Demasiado coste 5 ahí. Vale, voy a quedar... Y toquemos madera para robar tierras. Dice Marnier. Buenas noches, por cierto. He estado rankeando con el Monoblack Discard que colgaste. Y va razonablemente bien. Sí, no me sorprende. Otra isla. Ni un mazo normal. Bueno, normal. Quiero decir, todos los mazos han sido de control. Orthop de control. Jeskai de control. Todos de control. Bueno, excepto una mono verde. Una mono verde con la que jugamos que sí que era agro. Vale, hemos robado dos tierras. O sea, hemos tenido suerte con los robos. Podemos estar contentos. Una anticognición. No, preferimos tierras. Preferimos alguna tierra más para poder meter los Zaretsan a pelo. Tiene tierras... No, no tiene tres tierras nevadas todavía. A ver si nos lo mata. ¿No lo matas? Si lo mata, metemos el Zaretsan en respuesta. A ver qué le dequeamos ahí. Otra tierra. No estamos teniendo mucha suerte con eso. Creo que me va a quedar el ladrón Sagaz. No llegamos a la quinta tierra. Me va a quedar enderezado. Dos tierras le hemos dequeado. Es una lástima porque no sabemos todavía exactamente a qué nos enfrentamos. Ficha de tesoro y dos daños, ¿vale? Y profetizado suponemos o un Sebella venir o una Epifania de Downrund para ganar turno extra. O quizás el hechizo de robar dos cartas. También puede ser, que también es bastante habitual. Y Leandro Lim. Ey, Leandro Lim. Muchísimas gracias, madre mía. Trece meses ya de suscripción aquí al canal. Ya más de un año. Se agradece un montón. Una vergüenza. Mi VIP había dejado hasta de ser sub. Saludos, Domingo. Bueno, espérate, Leandro Lim. Claro, ¿llevas... Hace tiempo que no te veía por aquí o qué? Una vergüenza. Mi VIP había dejado hasta de ser sub. Ah, vale, ya entiendo la frase. Quieres decir que eres un VIP, pero de los de pacotilla. Porque incluso habías dejado de ser sub. No te preocupes, muchísimas gracias. Otra tierra le hemos dequeado. Le hemos dequeado tres tierras. Muchísimas gracias, Leandro Lim. No te preocupes. O sea, hacéos sub todo lo que podáis. Sin problema. Sin... O sea, lo que podáis. Vamos, o sea, todo el apoyo se agradece un montón. Y ya está. No te preocupes por eso. Voy a profetizar. Así aprovechamos las cuatro tierras que tenemos. O bien para jugar esto, o bien para jugar esto. Pero esto ya sí le reducimos el coste para el futuro, ¿no? Y de fail pregunta, ¿por qué no profetizas? Supongo que va con un poquito de lag, ¿no? Supongo que hay que contrarrestarlo, ¿no? Aunque realmente es un bait. El peligroso viene después. Vamos a meter el griddle otra vez en mesa. Y hacemos el ladrón sagaz al final del turno. Así al menos amenazamos de algún tipo de counter o algún tipo de removal. Vale, que robe. La única partida que salgo y me toca control, decía por ahí Marc Jordi. No, no, es que me ha tocado control en todas las partidas. Vale, pues el probe Miguel, el probe Criddle, se muere. ¿Qué tiene en el cementerio? Queremos un Galacet Prismarie. Le empezamos a robar cartas del cementerio. Se ha girado. Tiene dos tierras. Hay una carta profetizada. Puede ser un sebella venir. No me la voy a jugar a meter Zaretsan en respuesta a esto. Aunque solo tenía dos tierras, podemos esperarnos. Profetiza One More Time. Ahora seguramente sí tenga un sebella venir. Fuego del dragón. Vale. Z murió. Vamos a ver si no tiene respuesta a esto. Creo que vamos a ganar una partida. Esto es una novedad. Esto es una novedad para nosotros. Bueno, pues a una tierra o un Galacet Prismarie. Creo que es mejor el Galacet Prismarie. ¡Dámelo, papá! Yo creo que vamos con todo. ¿Llevar algún tipo de removal masivo en área? No es habitual, pero tampoco es imposible. Vale. Si lo ha contrarestado, intuyo que no tiene un removal masivo en área. Así que vamos a seguir tensando la cuerda. La cuerda con otro sacador algo nocturno de estos. Le quedan ocho de vida, ¿vale? O sea, si no tiene nada así masivo, estamos a un ataque de ganar. Lo malo es que el Zaletsan no vuela. Cuidado con esto. Nos lo puede bloquear incluso con un refugio anónimo. Vale. Qué buena es la epifania de Alrun. Se quedaron a gusto y dijeron... Oye, métale un par de tokens que vuelen 1-1. Uf, mamma mía. Bueno. ¿Qué hacemos contra eso? Podemos atacar primero. Nada, vamos a hacer primero al menos 3, al menos 3 y ya está. A todo lo que no sea bribón. Bribón, bribón... ¿Para quién hay bribones? Por si acaso, yo soy muy monger. A lo mejor tiene un counter. Tenía un negar. Bueno, pues... Se nos complica el asunto. Se nos complica el asunto. No está perdido ni mucho menos. Ahora ya se intercambió. No me lo esperaba, me ha pillado por sorpresa ese intercambio. ¿Eso es que tiene otro? ¿O qué? ¿Por qué? ¿Por qué ha bloqueado con Indrid para matarnos? Hombre, a ver, el sacador de tritones... Bueno, sacador alcol nocturno, perdón, tenía otro. Efectivamente. Pues tenemos que topdequearnos un anticriaturas para matar esto. Robamos a ver qué sale. El 1-1 que no sirve para nada, pues lo sacrificamos. Bueno, dentro de lo que cabe... Vamos a hacerlo ya. A ver qué robamos. Última carta de la mano, ¿qué será? Esta tierra no está mal. No está mal, pero creo que lógicamente queremos un anticriaturas, ¿no? Para matar a Indrid. La tierra no está mal. 3-3 amenaza, pero tiene muchos bloqueadores. Y a saltavientos robas carta, pero... Prefiero buscar más profundo. Otros saltavientos. Ya este no lo voy a activar ahora. Lo dejo para un posible bloqueo a Indrid. Y lo sacrificaremos al final del turno, o lo que sea, ¿no? Madre mía, no vamos a ganar una partida, ¿eh? Se nos está resistiendo esta partida también. Doble Indrid. Pero sobre todo que no hemos robado un anticriaturas. Bueno, sí, mira, temor. Y va a atacar con el 7-7. Tenemos 25 de vida. Aún así voy a bloquear porque pensaba sacrificar este igualmente. Para robar carta. Así que bueno, nos ahorramos 7 daños. Pensé que atacaría también con Indrid. Pues aquí está. Que no se haya topdeckeado justo un counter. Tiene un banal azul nada más el tesor, ¿eh? O sea, el juego le ha girado automáticamente el azul. Y le ha dejado los rojos enderezados. Sí, estoy seguro. ¿Cuánto hay que pagar? 4 más, ¿no? Tenemos. No he contado a las tierras. He dado por hecho que tenía 8, pero eran justas las tierras. O sea, me he arriesgado un poquillo ahí más de la cuenta. Valar se nos vuelve a poner muy a favor. Con 25 de vida. Sí, él tiene un 7-7 y tiene un 4-3 y 2-1-1. Pero no nos mata en un solo ataque. Tiene que hecho un bloquear, yo creo. Como mínimo al Zared-san. Porque si no reanimamos un Indrid. O sea, vale, ahí está. Se come 3, vale. En algún momento teníamos que encontrar un anticriaturas directo. Jue, vaya como topdeckear el amigo, ¿no? Y ataca. Esto me ha sorprendido. Pensé que lo dejaría para bloquear al Galaced. No, es el bloqueador natural. Tenía dos dragones. Me robó el counter. Marvelous. Bueno, no está mal. Tenemos 5 y 3-8 de maná. Que es lo justo para hacer al final del turno un Zared-san. Y un Sebella venir. Así que, bien. Estamos bien. Le quedan 5 de vida. Tenemos dos Zared-san. Ah, no tiene nada. Hemos ganado, hemos ganado. Hemos ganado. No, pero no sé si chumbloquear. Una 7-8 solo con este no chumbloqueamos. Bueno, podríamos haber chumbloqueado, ahora que lo pienso. Bueno, pues a ver qué nos topdeckeamos nosotros. No hemos ganado todavía, ahora que lo pienso. No es suficiente todavía. Esto cuesta 6, claro, activarlo. Es que, mira, nos robamos esto ahora. Bueno, pues otra vez le ponemos el intercambio. Tengo que atacar solo con Zared-san. Si ataco con el Galaxe de Prismar y es un bloqueo demasiado fácil. Aquí tiene que aceptar el intercambio sí o sí. Ah, no. No acepta el intercambio. Vale. Pues la colmena imbloqueable esta, o difícil de bloquear. Estamos en problemas. Está jugando muy bien el rival, la verdad. Está midiendo muy bien cada jugada que hace. Y ojo que puede llegar a activar... No activa nada. No activa nada. No activa nada porque sabe que tenemos esto. Eso sí. Counters... Es que esto no... No vuela, o sea, es decir, no lo puede bloquear fácilmente con el Refugio Anónimo y con el Salón de las Tormentas. Y esto igual, hace doble block. Si ataco con todo, puede activar esto con 6, 5 y unos 6, 3. Le llega para activar las dos, ¿eh? Puede activar las dos tierras y bloquear a la tierra. Bloquear aquí... O sea, no matamos en ningún caso. Por tanto, creo que es más inteligente quedarnos enderezados pasar el turno. O sea, tiene mana suficiente para activar las dos tierras, ¿vale? El Salón de los Gigantes de las Tormentas, el Refugio Anónimo y pasarían 3 del Galacet Prismari. Intercambiaremos aquí, pero perderíamos la tierra y nos quedan 14 de vida. Aquí lo importante es que él se gire, que gaste un hechizo de la mano para que pierda mana. Se lo contrarrestemos. Por eso no he profetizado, para que no sepa que tenemos counters. Porque si profetizo, sabe que tenemos counters. Está muy reñida esta partida. Está siendo una buena partida, pero el rival está jugando muy bien. No sé quién es este rival, pero juega mucho mejor que yo. Se está notando. Se está notando. Ha sabido muy bien cómo ir... Ahí está. Aquí es donde ha perdido. A lo mejor no juega tan bien. O lo ha dicho ahora o nunca, ¿no? Aquí ha perdido con esto. Porque ahora sí tenemos 3 atacantes. Y bloquee, ¿cómo bloquee? Bueno, puede bloquear con este. Y pierde la tierra. A ver si activamos esto. Vale, activamos esto que tiene amenaza. Esto va a entrar seguro. Pero puede bloquear aquí, aquí y aquí, aquí. Vale, se nos muere el Zaretsan con su refugio anónimo. Ey, Pinky One Kenobi. O no, o Inky One Kenobi. Muchas gracias por ese follow. No, no, no. Esto no estaba tan claro, ¿eh? De hecho, creo que lo más inteligente sería atacar solo con este y matarle la tierra. O con este y con este. Y no debería bloquear la tierra. La tierra... Es que este nos lo va a bloquear con esta tierra. Y este con este. Vale, creo que tenemos que... Atacar. Atacar. Dos y dos, cuatro. Me estoy dando cuenta de que no nos llega para... A ver, si ataco con todo. No. Tenemos que atacar solo con esta, yo creo. Y si acaso con este. Pero no podemos poner el Zaretsan al final del turno. Ese es el gran problema. Que no podríamos rejugar este Zaretsan al final del turno. Porque nos quedan cuatro de mana. Vale, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Va a perder el dragón con el Zaretsan. Y va a perder el refugio anónimo con la colmena del ojo del tirano. Por tanto, el siguiente... El siguiente turno... Vale, se come esto. Ah, no. Bloquea al Zaretsan. Vale. 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 Bien. Bien, bien. Está bien, está bien. Al final lo ha hecho de esa manera, de acuerdo. Y no hace nada más. Vale, pues entonces estamos bastante bien. Sobre todo con este robo. Vale, estamos bien, estamos bien. Nos quedamos enderezados y ya está. Porque puede hacer doble bloque a la tierra. La tierra es fácilmente bloqueable. Pero el siguiente turno que nos espera es un Zaretsan y un Comper. Está controlado. Hey, Drexby. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido. Bortur. Buenas noches también. Bienvenido. Si al final fue tierra por tierra. 7 y 4, 11 no es letal. Esperemos. Bueno, si tuviese una chispa en mano. Nos tenemos que comer este ataque. Si tuviese una chispa en mano, tenemos counter. O sea, ahora sí hemos ganado. Esto ha sido un pelín temerario. Por su parte. Tenemos el counter, eh. A cualquier cosa que él pueda tener. Ahora sí que hemos ganado, sí. Dime que ganamos. Mira, mira, mira el counter. Mira, míralo, míralo, míralo. Míralo. Ahora hace negar. Tiene un negar. O tiene otra chispa. Aún así le matamos. Porque esto tiene amenaza y solo tiene un bloqueador, ¿vale? Hemos ganado tenga lo que tenga. La última carta de la mano. Puede ser otro negar o lo que sea. Nos mata el Zared Sun. Pero ahí se acabaron los counters. Nos mata el Zared Sun, ¿vale? Pero le matamos con la tierra con amenaza. Buena partida. Madre mía, qué tensión. Vaya partidaza ha salido. Pero hemos conseguido arañar ahí la victoria contra esta. Y Zed Dragons. Sale el rival. Yo creo que esta mano... Hemos hecho muchísimos mulligans. Esta mano es bastante mala, ¿no? Bueno, podemos hacer primer turno esto. Segundo turno cangrejo más colmena del ojo tirano. El problema es que no tenemos tierras. Solo dos. Pero sale el rival. Y con esto podemos empezar a robar enseguida. Lo malo es esto. Dos Temor incapacitante y si es un mazo de control no sirven de nada. Y son... Es seguro que es un mazo de control. Creo que voy a hacer mulligan. Joder. Esta es peor incluso. Pero cuántos mulligans vamos a hacer esta noche. Joder, qué malas son todas las manos, por Dios. Es que ya hemos hecho varios mulligans a cinco. Esto es desesperante. Vamos a apostar. Vamos a jugar Dimir Control, ¿vale? Vamos a apostar. Nos quitamos esto. Y nos vamos a quitar... Creo que Anticognición es bastante bueno. Voy a quitar Melender el alma. Y a ver si el rival no sale... Si no sale muy rápido. Vale, bosque. Vale, ya el lobo nos lo mete. El problema es el lodo que nos mete ahora de segundo turno. ¡Ay, es elfos! Interesante. La buena noticia es que vamos a poder contrarrestar sus dos siguientes turnos con Anticognición y con Sebella Venir. No es mala esa, ¿eh? Pero... Ya vamos a... Ya vamos a contracorriente todo el rato. No profetizo. Porque si no, no podríamos jugar esto. Esta se podría quedar. ¡Ey! Jugaba a 86. Gracias por el follow. Bienvenido. Ahora echo de menos el menos tres menos tres a todo. Pero ¿cuántos mulligans a cinco vamos a hacer esta noche? Ahora ya pega de cuatro en cuatro. Y bueno, y tiene la hidra. Creo que hemos perdido. Demasiado castigo, ¿no? El mulligan a cuatro. La contrarrestamos pues por el que dirán, ¿vale? Porque un elfo que da cuatro de mana es mucho mana. Esto se convertiría ya en un 8-8. Con lo que tiene. Bueno. Yo creo... Que tendremos que jugar el Zared Sun como bloqueador ahora. ¡Ey! Joan Logan, gracias por el follow. ¿Cómo van los bribones? Dice Mr. Shiron. No, no muy bien. La verdad. Ya avisé al principio. ¿Qué es esto? Paga dos. Lo gira. Tira un dado de veinte. Y resta la cantidad de cartas de tu mano. Si el resultado es cero o menos, descarta tu mano. Regresa una carta al azar de tu cementerio. A tu mano. Robas dos cartas. Es bastante mala esta. Bueno, tampoco podemos evitarla, la verdad. Entra y ya está. O sea... De hecho, hasta nos viene bien que la haya jugado. Porque le metemos el Zared Sun. Bloqueamos aquí. Le pillamos por sorpresa. Vale, perfecto. Activa eso. Le sale un uno. Un uno. Se descarta la mano. Que tenía una... Madre mía, pero... ¿Qué locura es esto? ¿La habéis visto? ¿Qué jugada? Esta es para clip. Esta jugada es para clip. Tenía una tarasca en mano. Se la ha descartado porque ha sacado un uno con esta cosa. Y ahora se la vamos a reanimar. Se la ha reanimado. ¿Por qué no nos ha dejado? ¿Por qué no nos ha dejado? Le reanimamos la tarasca con el Zared Sun. Adiós. 10-10. Rebatir siempre que será... Ah, no, siempre que se lanzara. O sea, no tendría prisa ni rebatir porque no la estaríamos lanzando, ¿vale? Pero bueno, no tendría rebatir. 10. Y siempre que ataca, lucha. Madre mía. Qué lástima. Qué lástima que no nos haya dejado atacar y robarle tarasca y metarlo con ello. Mulligan a 5. Jugón, jugón. Dice Ibukis. Jugadón, jugadón. No sabía lo de la tarasca. No había visto ese mazo de elfos con tarasca y toda la pesca. Dice, hey, Dinón, buenas noches. Me estoy emocionando mucho porque no ganamos casi ninguna. Está siendo un sufrimiento ganar una partida. Bueno, creo que llevamos un... Creo que llevamos un 50% de winret. Creo que estamos en el mismo punto que cuando empezamos. Pero estamos sufriendo cada partida. Cada victoria está siendo... Vamos. Deja que alguien juegue la tarasca, aunque no seas tú. Yo no sabía que la tenía. Se la ha descartado. Él ha jugado un artefacto y dice, bueno, pues me descarto mi mano. Hemos salido una partida. Es la décima partida que llevamos esta noche o la novena. Novena o décima o novena debe de ser. Y no hemos salido más que una vez. Lo digo siempre. Me tienen hackeado el Magic Arena. Lo veis noches enteras, dos horas seguidas jugando. Y no salgo ni una vez en dos horas. No es normal. O una vez en dos horas. No es normal. Llevamos una hora ya jugando. Y no hemos salido más que una vez en una hora. En diez partidas prácticamente. Creo que es la novena esta. Creo que vamos 4-4. Si no estoy equivocado. Esta mano es bastante buena. Estaría mucho mejor saliendo. Claro, lógicamente esta mano. Pero bueno, nos conformaremos. ¿Es otra mono verde? No, verde-negra. Esta es una... Uh, cobra del loto. A ver, no sé qué narices juega el rival. Pero lo que juegue el siguiente turno se lo vamos a contrarestar. Vale, ves, es agro, ¿vale? Es una Golgari agro o Golgari midrange o lo que sea. Pero aquí un mamut de cazando ya te indica que es un mazo de criaturas. Si no juega nada peligroso, que lo dudo. Porque tiene una cobra del loto. Seguro que juega algo ya de coste 4. Entonces tenemos el counter. Segunda cobra del loto. ¿Qué hacemos? ¿Le dejamos entrar las cobras del loto que son una birria y nos dan igual? Vale. Y se la... Si ataca con la cobra del loto... Vale, ahí saca dos de manas. O sea, tiene tres en total. Pensad una cosa. Prefiero hacer ladrón sagaz, chumbloquear, matarle una cobra... Y ya le mataremos el bicho que meta. Porque como mucho es algo de coste 3. Es un mamut. Se lo voy a dejar entrar. Porque se lo podemos matar con el alma. Y lo otro se lo podemos contrarrestar. Ahí está. Perfecto. ¿Veis? Esta jugada... Ya sé que... No es perfecta. Pero no está mal. Y ahora... Y esto entra girado. Incluso podríamos meter esto en mesa. Si no puede matar esto... Ya solamente con eso ya pierde la partida. Vamos a atacar, ¿eh? ¿Qué lleva? Descarte... Boring Clex... Es que esto es tentador meterlo en mesa. Porque anula... Venga, sí. Vamos a meterlo en mesa. Si juega un bicho más gordo aún... Tenemos sender el alma, ¿vale? Y... Y si nos mata a uno de los bichos... Ha perdido el turno en ello, ¿no? También depende de la cantidad de mana que le dé la cobra del loto. Que le pueda dar mana extra o no. Tiene que jugar tierra. Jugo tierra. Hidra girada. La hidra me fastidia bastante. Ya lo habéis visto antes. Pero mientras no mate el saqueador... Este saqueador remonta la partida al solo, ¿vale? Entonces... Aunque verde-negro tiene que tener... Solo el color negro ya tiene un montón de removal. Y el verde tiene hechizos de luchar. ¡Wala! No es lo peor que podíamos ver. 3-3 prisa hasta el final del turno. Y amenaza a la tierra, ¿vale? Pues nos pega de 8. Pues nos pega de 8. No pasa nada. Vale, veamos. Cartas en el cementerio. 5. Y cuando taquemos... Tendrías 7. Y esto es cuando hace el daño, ¿verdad? Entonces, creo, creo... Pero que podemos hacerle sacrificar esa anisa. Ahora mismo, con Ender el alma. En lugar de intentar atacar y matarla. Voy a hacerlo. Vamos a matarle la anisa. ¿Por qué? Porque pegamos más. Pegamos mucho más este turno. Pegamos tanto que matamos en dos ataques con criaturas voladoras. Ahí está. 6 y 2-8 y 2-10. Entonces, vamos ya a la carrera. Vamos a intentar ganar la partida a la carrera. Creo que es mucho mejor matar al Plainswalker. Añadimos una carta más al cementerio de tipo Plainswalker en este caso. Y... Hombre, si ahora hace una ira... Dudo que lleve la ira negra esta, la de coste 5. Porque él tiene muchas criaturas pequeñas. No debería llevarla. No la hemos visto. Y lleva también Valentín, fijaos. Y Posadero. Vale, ha jugado tierra. De acuerdo. Tenemos 18 de vida. O sea, por ataque no nos va a ganar. Tiene 5 de mana disponibles. Raramot, que no nos gana tampoco. Nos da igual. De hecho, somos letales. Pedro del... Pedro del Pedro. Pues 5 y 4-9 y 2-11. Pues vale. Pues vale. Ganas un contador más uno más uno. Vale. ¿Gana vida? Sí, también gana una vida. Pues vale. Nosotros también te matamos. Pero de verdad. Ahí estamos. Ahí estamos. Ojalá robes un Zaret Sanz, dice Locolo. Me ha hecho mucha gracia porque cuando lo he oído Zaret Sanz me ha recordado a la estación de Sanz de Barcelona. ¿Veis? No salgo. O sea, otra vez. Es así. Vale. Esto seguramente sea Jeskai Kodi. Vamos a ver si conseguimos de qué era Jeskai Kodi. Es factible de qué era Jeskai Kodi. Voy a aprovechar a meter este turno en la tierra girada. Y el asaltamiento es tritón. Quizás podría haber jugado tierra enderezada y haber jugado el ladrón sagaz planeador. Bueno, ya está hecho. Ya está hecho. Sí, la verdad es que habría sido mejor jugada, ¿eh? No, me gusta. Mira, hemos tenido suerte. Hemos robado justo una justificación de haber jugado como hemos jugado antes. Vale, a ver qué le hemos dequeado por aquí. Uf, cuántas cosas, ¿eh? Me sorprende que esta carta se juegue. Me sorprende, pero no es la primera vez que la vemos. Mira, DuckTales sale 22 de cada 20. Eres tú el que nos roba las salidas. Y luego estamos los demás aquí pasándolo mal. Pues tenemos una salida muy fuerte con dos counters que pueden significar victoria, ¿eh? Vale. Más que nada por los dos counters. Un counter a su removal, un counter a su dragón y... Ahí está el counter al removal. Uf, puede tener un negar. Ahora lo tiene. Bueno, es lo que hay. Tiene dos manas, tiene dos cartas. ¿Qué tiene aquí profetizado? Tiene dos epifenias de Alrun, entonces. Evidentemente, ¿no? Nos hemos quedado atascados de maná. Ya es mala suerte. Nos vendría bien una tierra más o dos. O sea, me habría gustado no robar este saqueador que no lo hemos usado ni las dos sed del jefe de sangre. Contra él no son buenos. Sí, sí, debe tener dos epifenias de Alrun o algo así. Bueno, tenemos counter. Ahí está la primera. Profetizo su victoria. A este sí tenemos counter. Ja, ja, ja. Mira, ahora no me importa tener la sed del jefe de sangre. La voy a tirar las dos para abajo. Quiero una tierra. Quiero una tierra. Déjame ya de hechizos. De hechizos ya tengo. No me lo puedo creer. ¿Dónde están mis tierras? Hemos hecho muy lantamente, ¿no? Y ha salido el rival, además. A ver. Me voy a quedar enderezado con el counter. Tiene otra epifanía de Alrun, supongo. Vamos a ver, vamos a ver. Si es un Ruinascar, lo mismo ni lo contraré esto. ¿Por qué? Porque robamos una carta de aquí. Ah, pues esta sí la contraré estamos. Aunque podemos matar los tokens, porque tenemos Removals. Pero también tenemos que matar los 1-1-1. Mulligans a mí. Saliendo el rival todas. No nos paran. No nos... Mark Roswater. Mark Roswater. I'm watching you. No me vas a poder detener. You can't stop me. Mark Roswater. Qué pena de mano, ¿verdad? Me la voy a quedar... Lo digo porque no podemos jugar el asaltamientos de primer turno. Pero bueno. Podemos hacer Ladrón Sagaz. La verdad es que es una salida un poco rara. Pero suficientemente buena. Sí, el bicho ese, el caballero 1-1, dañar primero toque mortal es muy bueno. Es muy complicado de bloquear. A ver, ¿qué tier considerarías la Monoblack de Descartes del vídeo que sacaste el otro día? Otra vez tier 2. Los tier 1... Podríamos meter ahí la Monoverde. La Iced Dragons. La Monoblanca. La Orthop de Control. Y es que está muy complicado porque he pensado una cosa. El formato nació hace muy poco y muere dentro de muy poco. Y ha evolucionado muy rápido. Han ido saliendo constantemente muchos mazos. Lo que al principio parecía en tier 1, al final han quedado un poco más en un segundo plano. La Monoblanca sigue siendo muy buena. Yo os la recomiendo también para llegar a Mítico. Es rápida y es bastante eficiente en llegar a Mítico. Mira, justo. Esta lleva clase Paladín. Pues no tenemos una buena mano contra ella. De hecho, la clase Paladín nos fastidia bastante a nuestro mazo. Lanzar hechizos. Cualquier hechizo. Así que tenemos que jugar esto en nuestra fase principal si queremos que entre. Buah, esto nos ha destruido. Me acabo de dar cuenta. O sea, en Standard 2022 se juega muy poco a bribones. Y una de las razones es porque... Esta clase Paladín. Dimir de control está fuerte. Pero digo, es que tampoco... O sea... Tier 1 a lo mejor puedes meter si te barajas. Pero esta no es una Tier 1, yo creo. Bribones... O sea, se nota que no es la de Standard. Le faltan muchas de las piezas de Standard que la convierten en una baraja realmente explosiva. Y peligrosa. O sea, no podemos hacer nada. Nos ha destruido. Hombre, a ver. El Temor Incapacitante va a ser muy bueno, en cierto. De hecho, va a ser la que nos va a quitar. Supongo. Con el Atrapa Hechizos de Elite. Debería quitarnos el Temor Incapacitante, supongo. Ahí está. Es la carta buena de la mano. Yo creo... Nos falta... Ay, no hemos robado tierra tampoco. Es genial no robar tierra. Cuando le van el coste de tus hechizos. Yo creo que debería bloquear. Viendo cómo estamos. Ey, buenas Zaparo TF, que no te había visto. Un saludo, ¿qué tal? Bienvenido. Efectivamente, al final nos bloquea. No sé si profetizar quizás esto para robar el siguiente turno y encontrar la tercera tierra. La verdad es que hemos tenido muy mala suerte esta noche con las no salidas, con los mulligans y todo eso. Y aún así, hemos sacado algunas partidas muy buenas. Bastantes partidas muy buenas, muy interesantes, muchas de ellas. Yo creo que el mazo está bien, pero es lo que os digo, no es un tier 1. O sea, le falta algo. No gana de una forma muy consistente. Y yo no sé si la supuesta mala suerte es simplemente que el mazo no es muy consistente. Si no me dan tierra, me rindo. Ese Zaret San para abajo porque no tenemos maná. Vale. Vale. Podemos intentar jugar un poquito más. Al menos nos vino la tierra. Ey, Jesús, buenas noches. Por fin llegaste a casa. Me alegro de que hayas llegado a casa, de que hayas llegado bien. Ahora te toca descansar y pasártelo bien. Disfrutar un poquito de Twitch o de YouTube. Aquí la buena noticia. Yo creo que hay que matar... La buena noticia es que podemos justo matar esto porque acabamos de robar la serie del jefe de sangre. Y ahora, pues a ver, tenemos que meter los bichos en mesa porque sencillamente la clase para mí parece una tontería de carta pero nos impide jugar todo esto. Raúl Cuba, no sé si me preguntas a mí. Pensé que ya se supondría, ¿no? ¿A qué me dedico? ¿Me preguntas a mí que a qué me dedico? Lo he dicho muchas veces, a esto. Me dedico a jugar a Magic. Desde hace ya... Desde que empezó la pandemia, más o menos, un año y medio, me dedico en exclusiva a esto. Vale, a ver. Está siendo un poco raruno el jugar las cartas en nuestro turno. Cartas que tienen destello. Pero tampoco estamos teniendo mucha más opción. Lo malo de los counters que... ¿What? Ha jugado Valk. Mira. El escudo. Bueno. Bueno. Podría haber sido peor. Podría haber sido peor. ¿Qué queremos? Triplaz... No, sí, queremos más a mano azul. Ahí, ¿vale? Pues ya podemos empezar a jugar counters. Vale, aquí ya lo dejamos con siete cartas en el cementerio. Eso sí, pegamos de cero, ¿vale? Esto se va a alargar, parece. Tiene pinta de que esta partida se va a alargar. Pero bueno. Ay, nos quedan doce de vida. No he pensado en la tierra, en el refugio anónimo. Vamos a permitir un ataque más del refugio anónimo, pero el siguiente turno tenemos que intentar evitar que nos dañe. Buenas, Jovis Will, ¿qué tal? Bienvenido. No sé si me lo he perdido o es que al final no lo hiciste. ¿Has streameado la nueva expansión de Hearthstone? Sí. No, streamear no. Estoy subiendo vídeos a YouTube. Tengo un canal de YouTube secundario. Por cierto, ¿no está saltando la publicidad? Sí. Justo hace un momentito, un poquito más arriba en el chat, ha saltado. De hecho, si pones exclamación Hearthstone en el chat, sale el enlace al canal que tengo de Hearthstone. Lo estoy haciendo por YouTube, lo de Hearthstone. No estoy haciendo directos, porque los directos los centro en Magic y ya está. Ya sabéis que este es un canal de Magic en el que solamente se juega Magic. Y todo lo de Hearthstone lo tengo totalmente... De momento solamente para YouTube. No voy a streamear más horas. El streaming en Twitch quita muchas horas, castiga mucho, es muy cansado. Y yo creo que no merece mucho la pena, más allá que lo que ya haces con YouTube. Lástima no tener tierra. Vale. El problema es si juego esto, no podemos jugar nada más. El siguiente turno. Espérate, nos mata con la clase Paladín. Cuidado. Tenemos que dejar que active el Refugio Anónimo y matárselo con Ender el alma. Porque si paga 5... Bueno, no le llega el maná para las dos cosas. No le llega el maná para las dos cosas, pero creo que es mejor quedarnos enderezados. De hecho, es incluso quizás necesario dejarle atacar con el Refugio Anónimo. Gana de dañar dos veces. No le llegaría para... Aquí me he colado quizás. No, pero igualmente me iba a quedar enderezado igualmente. No iba a jugar el saqueador. A ver si robásemos tierra. Porque si robamos tierra podemos jugar esto por 3 y quedarnos enderezados para un counter. Al menos un counter. Hay que matar esto ahora ya, que nos está molestando demasiado yo creo. Vale. Fase de ataque. Vale, nos va a meter un bicho en mesa. Va a colar porque me voy a girar para matarle el Refugio Anónimo ya de una vez. Y lo que juegue no lo vamos a poder contrarestar. Pero ojo, que tenemos bloqueadores, ¿vale? O sea, yo también puedo no atacar con los dos bribones y quedarme hecho un bloqueando. También lo podríamos haber hecho ahora, por cierto. Y no vernos obligados a gastar endere el alma. Pero también tenemos dos endere el alma. Uno en mano. Y otro que estamos... Hay gente que no sabe muy bien cómo funciona Magic todavía. Así que nos acaba de regalar la partida el rival. Porque a lo mejor pues es nuevo en Magic o viene de Herston o algo por el estilo. Y no sabe cómo funciona la palabra protección. La palabra protección significa que no le puedas hacer objetivo. Pero precisamente no le estábamos haciendo objetivo. Así que aquí en esta jugada el rival seguramente haya perdido la partida. No voy a jugar el saqueador porque no nos llegaría para el mana. Una lástima, me da pena por él. Pero metemos esto en mesa y nos llega para el counter. Estamos atacando muy poquito, ¿vale? Porque tiene una Valmira, ¿eh? Que nos está impidiendo atacar. Creo que eso hay que contrarrestarlo. Sí, porque pone bloqueadores. Y a lo mejor de las dos cartas que tiene en mano, pues nos mete ahora un pino peligroso. Pero creo que este precisamente es uno de los bichos que no podemos dejar entrar. Fantasma de la ruina. No es mala, pero tampoco es tan buena. O sea, mate lo que mate de las tres. Bueno, ahí está el ladrón sagaz, claro. Y entonces pegamos de uno con nuestros bichos. Esto tiene que hacer daño de combate, ¿verdad? Si no hace daño de combate, no sirve. Eso sí, cuando lo matemos, pues nos devuelve un 2-2. Es poca cosa. A ver, no hay ninguna duda, ¿eh? Nos tiene que quitar el ladrón. O sea, de las tres cartas que hay, la única que tiene que quitar es el ladrón. Vale. No, tenemos 5. La ira cuesta 7. Ah, bueno, espérate, cuidado, que le da dañar dos veces y nos mata de un golpe. Hay que matar esto, ¿eh? Ahora ya sí. Nada, vamos a por él. Vamos a hacérselo sacrificar y vamos a jugar el saqueador. Ya me giro, o sea, él no tiene nada, tiene una carta en mano y una llanura. Nos hará un Ruinascar. Es capaz, ¿eh? Hay gente que es así, de enferma. Lleva Fantasma de la Runa con Ruinascar. Y vamos a dequear al final. Hacemos más dequeando que atacando. Que nuestros bichos pegan uno. Bueno, ojo, este pega 7, ¿eh? Este va a pegar de 6. La Valmira no frena mucho al saqueador halcón. Por favor, que no juegue otro Fantasma de la Runa justo ahora sobre este, que es el que gana la partida en dos ataques. No, nos lo va a matar. No, por favor. Nos lo va a matar. Venga, juega algo. Bueno, ahora ya sí tenemos 6 tierras. Si robásemos tierra, podríamos ya hacer el temor incapacitante que cuesta. Ah, no, claro, cuesta 6. Tiene razón. Quien lo dijo antes en el chat tiene toda la razón. Debería quitarnos el Ladrón Sagaz. Debería haberlo hecho antes. Y no lo hizo. No podemos evitarlo. Así que eso entra. Vale. Hace el nivel 3 de clase Paladín y pegamos de 6. Pegamos de 6. A ver si robamos algo bueno. Venga, va. Es buena esta. Ya no ataco con esta porque pega 0. Vale. Aquí ya hemos subido 6 vidas del tirón. En este turno podemos... Este counter no sirve para nada ya. Lo voy a tirar pero para adivinar 2 nada más. Y este quizás lo sacrificamos para robar carta, eh. Sí, tendríamos que haberlo sacrificado antes por si salió un Zared Sun. Naufragio Consumado, sí. Ojo, ojo, que esas cosas pasan. Jugó Next, dice, como pierdas contra este es un delito. Pero nunca se sabe si al final no pierdes tú, ganan ellos. Si él ahora hace naufragio consumado, ¿ha sido culpa mía o ha sido mérito suyo? Hombre, si me juego un naufragio consumado es mérito suyo. Efectivamente, Jesús, eso es lo que haremos. Eso es lo que haremos. Mucha paciencia. Sí, sí, Víctor, tenías razón. Cuesta 6, cuesta 6. Es que lo estoy viendo siempre que cuesta 7 y ya me he sugestionado. Uy, esta es muy buena. Esta es muy buena. La voy a... Espera, te puedo llevar el Plainswalker. La voy a contrarrestar. No creo que lleve el Plainswalker. Y si lo lleva, tampoco me importa. La voy a contrarrestar para adivinar 2. La hemos contrarrestado. Tírame las 2 para abajo. Y esto lo podemos sacrificar para robar carta. Ahora lo sacrificamos. Total pega 0. Tampoco es tontería guardarlo por si robamos otro ladrón sagaz. Como este, que nos da la partida este turno. Si con este ganamos ahora. Si no tiene nada, hemos ganado gracias a este. Y no sacrificarlo. El mazo del rival era un poco extraño, de todas maneras. Lleva unas cartas un poco raras, realmente, yo creo. Y en la ciudad.